El Atalanta es sin duda uno de los mejores equipos de Europa y del mundo en estos momentos. Es un equipo que juega muy bien al fútbol, que tiene un proceso de hace varios años con Gasperini y juega un fútbol espectacular, un fútbol muy ofensivo, atrevido y poco a poco se van reflejando los resultados de ese trabajo de años de Gasperini. En su primer año en la Serie A el Atalanta quedó cuarto, luego ya para el segundo año el Atalanta quedó séptimo, más abajo, pero también hay que tener en cuenta que un club como el Atalanta que esté entre los 3, 4 o entre los 5 primeros es complicado y aún así es de mucho mérito ya quedar séptimo en la Serie A siendo el Atalanta. La temporada pasada fue muy buena en la Serie A, el Atalanta quedó tercero y se clasificó para la Champions League y esta temporada en la Serie A también está cuarto con rivales más complicados porque apareció el Inter y el Galacio, sobre todo el Galacio que están ahí mano a mano en la Serie A contra la Juventus. En la Champions League esta temporada el Atalanta sufrió para pasar de fase de grupos, sufrió muchísimo para pasar, logró clasificarse en la última fecha goleando al Shakhtar y en esta Champions League vimos que jugó mejor que el Valencia de dos partidos, le metió ocho goles en dos partidos, algo complicado y claro justo pasó lo del coronavirus porque ¿qué hubiera pasado en esta Champions League? ¿Qué hubiera pasado con el Atalanta? Ya de por sí llegar hasta cuartos en la Champions League siendo el Atalanta es de mucho mérito pero ¿cómo hizo el Atalanta en un periodo de tres años, casi cuatro años con Gasperini lograr hacer un gran fútbol? ¿Cómo logró meterse entre los cuatro primeros de la Serie A? ¿Cómo logró meterse en cuartos de Champions? ¿Cómo hizo? ¿Por qué juega tan bien? Bueno ahora les va a aparecer en pantalla un vídeo mío explicando cómo juega el Atalanta, los movimientos, cómo ataca y cómo defiende y ahí van a entender mejor por qué el Atalanta es uno de los mejores equipos de Europa y cómo juega Y así es como se posiciona el Atalanta en la cancha el arquero es Bolini, la defensa casi siempre suele ser Toloi, Palomino y Deep City aunque a veces puede haber diferentes jugadores, eso ya lo voy a explicar más adelante los carrileros suelen ser Agate Boer y Gouzens y en el mediocampo el doble cinco es Derrón y Freuler y en la delantera siempre suele estar por acá por la izquierda el Papu Gómez por acá Ilicic, aunque también puede jugar del doble nueve junto a Duan Zapata también hay modificaciones y el Atalanta cuando tiene la pelota y sale jugando se posiciona así vienen los mediocampistas a ayudar en la salida la vemos, la defensa suele adelantarse cuando salen jugando y si el rival se le encierra atrás van todos para adelante los carrileros suelen ser muy ofensivos son jugadores que se mandan al ataque constantemente el Papu Gómez siempre viene a esta zona para recibir cuando el equipo ataca vemos que tiene la defensa en el medio de campo es decir, un equipo súper ofensivo que te deja espacio juega y deja jugar acá tenemos a los mediocampistas cuando suele atacar vemos carrileros suelen profundizar muchísimo los jugadores del mediocampo también ayudan este es el Papu Gómez que está por esta zona siempre intentando crear juego, crear espacios para los compañeros vemos a los centrales también se meten mucho en mitad de cancha los mediocampistas ya buscan llegar acá está el centro delantero puede ser a veces o casi siempre es Duan Zapata y Lisic se mueve por esta zona también busca el gol y el Papu Gómez por acá y qué pasa, el Atalanta ataca con mucha gente y el momento que pierde la pelota lo que hace el Atalanta es todos van a presionar todos atacan vemos que es un equipo que ataca con muchísima gente y lo que hace también es todos defienden por ejemplo pierde la pelota por acá va el Papu Gómez a recuperar la pelota viene otro jugador por acá a recuperar que es Freuler o a veces cuando la pelota está por acá vienen estos tres a ayudar por esta zona y viene el central Disti a marcar esa zona a ocupar esa zona es un equipo que siempre intenta generar superioridad numérica cuando defiende para recuperar y en el momento que recupera intentar generar superioridad numérica llegando con el mediocampista el segundo delantero que ya lo dije es el Papu Gómez que busca esta zona para conducir para meter pases para buscar ese espacio para rematar y también está Irisic por acá que intenta buscar esos espacios para beneficiarse y ayudar en el arrastre de marcas también está el jugador Dubán Zapata goleador jugador fundamental y que suele hacer el trabajo sucio a veces de arrastrarse las marcas ocupar una zona para generar esos espacios y que lleguen los segundos delanteros para buscar ese gol ¿cuál es el problema principal de la Atalanta? yo creo que es un equipo que cuando va a presionar arriba si el equipo rival sale jugando y puede sacarse encima esa presión ya tiene mucho espacio para ocupar porque a veces insisto cuando va a ocupar una zona estos dos suelen abrirse estos dos centrales que suelen ser o Palomino o Dinsti por esta zona y por esta zona Toloi ¿cuál es el problema? el rival tiene mucho espacio para atacar y el Atalanta no es un equipo que suele defenderse bien pero es un equipo con mucho gol tiene mucha presencia goleadora el Papu Gómez tiene gol Ilicic tiene gol recordemos que le hizo cuatro goles al Valencia Juan Zapata también gran goleador en la temporada pasada hizo una gran serie A y los carrileros tienen mucha presencia en la ofensiva y es un equipo que como ya lo comenté lo que busca siempre es generar superioridad numérica cuando pierde la pelota y cuando tiene la pelota y cuando juega Pasalic ya el equipo es diferente este Pasalic este es el Papu Gómez y este es Ilicic Pasalic hace mejor el trabajo sucio de arrastrarse las marcas porque cuando viene a esta zona a veces empieza por acá pero cuando viene por acá es un jugador que lo que hace es buscar generar superioridad numérica una función parecida al fase 9 que arranca por esta zona y viene para acá para tocar con estos jugadores para moverse para buscar opciones de pase ya sea a los delanteros a carrileros y también lo que hace es buscar que estos jugadores también especialmente tengan espacio porque por ejemplo viene este se arrastra la marca del 5 o de uno de los centrales mete un pase vertical y ya tiene este jugador y este jugador una opción para rematar digamos un espacio y volvemos al planteo inicial que comenté con dos segundos delanteros Ilicic, Papu Gómez y Dubán Zapata cuando la Atalanta tiene la pelota por esta zona siempre lo que busca es opción de pase otra característica de este equipo que siempre hay jugadores que se ofrecen que se desmarcan por ejemplo salen jugando por esta zona de los centrales insisto si el Atalanta está ya con la defensa a mitad de cancha siempre lo que buscan es opción de fase se te ofrece este por afuera este por dentro y para qué se ofrecen como opción de pase primero para desgastar al rival hacer mover al equipo y por qué hacen ese desgaste solamente por lo físico no sino para también buscar esos espacios el Atalanta es un equipo que busca espacios constantemente por ejemplo si estos se vienen como opción de pase si este también se te acerca siempre va a haber jugadores pendientes de estos jugadores y acá ya vas a tener un pase para el segundo delantero y también si se te viene este y recibe la pelota siempre va a venir un jugador a marcarlo entonces se lo ofrece este se lo ofrece este viene el delantero también puede meter un pase en profundidad para el delantero y cuando el delantero está acá o generalmente es el segundo delantero o por ejemplo avanza lateral tira al centro siempre va a haber muchos en el área esperando porque ya lo dije el Atalanta es un equipo que ataca con mucha gente y por eso es un equipo con mucho gol porque también llegan estos desde atrás se viene la defensa y ese planteo tan atrevido hace que pueda ser muy bueno en cuanto al ofensivo pero ahora vamos a ver el tema defensivo que es uno de los problemas principales del Atalanta supongamos que el Atalanta no puede dominar el partido no puede tener la pelota no puede atacar y tiene que defenderse o el rival tiene la pelota por esta zona siempre está por acá el delantero el primero que está para defender también tenemos a los segundos delanteros que suelen ocupar esta zona para ayudar a los carrileros o a los mediocampistas y los carrileros retroceden y a veces también retroceden los mediocampistas ¿qué pasa? cuando el rival tiene la pelota por acá siempre viene uno a presionar o si no es el delantero vienen los mediocampistas vienen a presionar ya mucho así que pasa cuando vos presionaste la pérdida con muchos jugadores tenés un riesgo porque si te te limpian de esa presión dejas espacio por acá y a veces lo que se ve en el Atalanta es que queda desordenada la defensa porque el equipo rival logra limpiar esa presión viene este a presionar deja un espacio por acá que tiene que ocupar este tiene que ayudar este y el equipo suele ser muy desordenado defensivamente porque la presión en ataque suele ser muy limpia pero cuando le toca defender por esta zona es un equipo que no lo suele hacer con un orden y eso es un problema del Atalanta y por eso aparte de hacer muchos goles recibe también muchos goles y por último ¿cómo es la presión alta del equipo de Gasperini del Atalanta? supongamos que pierde la pelota por acá o por acá cuando pierde la pelota viene uno a presionar viene también a ayudar a ayudar a veces el centro delantero también viene este viene uno de los neocampistas y ¿qué pasa? cuando el Atalanta presiona con mucha gente ya lo dije deja espacio atrás pero hace una presión muy intensa una presión alta ¿por qué? porque no quiere que el rival salga jugando cómodo es un equipo que intenta anular el juego de rival en la salida rápidamente y el Atalanta tiene dos formas de atacar o con robo y salida que es recupero la pelota por acá o por acá y salen muchos a atacar ataca con mucha gente ya lo dije y es un equipo muy peligroso y por eso tiene mucho gol o si no cuando le toca salir jugando siempre lo que intenta es buscar opción de pase vamos a colocar correctamente a los jugadores opción de pase por ejemplo tiene este viene a recibir este viene a recibir este siempre opción de pase para encontrar los espacios necesarios y que aparezcan esas circunstancias para anotar muchos goles así es como juega el Atalanta ya vieron todos los movimientos tanto en ataque como en defensa si querés opinar si querés comentar de este equipo ponenos los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego y hasta luego